Bueno, estamos con la señora Eloisa que le va a hacer entrega del set de hierba mate espíritu gaucho. Señora Eloisa, aquí lo tiene. Bueno, muchas gracias. Yo esperaba tener este regalo porque concursé, a pesar que yo no tenía idea de usar el celular, pero mi nieta y mi hija me ayudaron y las hinchistas que me mandaron la foto para concursar. ¿Y qué le vale ese premio? Muy bueno y estoy muy contenta porque siempre he tenido ganado así en concurso, pero este es mejor. ¡Qué bueno! ¿Ya tomamos hierba mate desde entonces? Sí. ¿Qué le parece? Muy buena porque yo ahora puedo tomar mate no fuerte, más lavado. ¿Más lavadito? Sí, porque me colocaron marca paso hace poco. ¿Y se va contenta con el premio? Sí, contenta con el premio. Mucho gusto y felicitaciones. Ya, muchas gracias. Ya, muchas gracias.